muy buenas gentes es cuál ves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de arc scorched earth aquí estamos otra vez en scorched earth en la tierra quemada desértica de scorched y en el episodio de hoy gente vamos a hacer algo que es fundamental para poder proseguir en la serie vamos a hacernos nuestro primer huerto vamos a cultivar vegetales que nos den acceso al quible además haremos obras de albañilería y fontanería varia vale gente lo primero que vamos a hacer he estado farmeando un montón de madera de piedra y de todo esto que pasa tío que pasa king chao king bueno tía chao king kardashian bueno se va king kardashian y lo que decía he estado farmeando un montón de puertas de estas voy a intentar cerrarlo ya tengo unas 10 me he pegado la farmeada padre no he conseguido con el hornizor ni hacer nada de lo que de lo que me habéis dicho de la madera alguien me dijo que era con el ataque de la mordida pero luego lo probaré pero nada no he conseguido ha sido una pesadilla farmear la piedra todo y si upa farmear la piedra todo y si pero farmear esto o el la paja y el y la madera chunguísimo me ha costado un montonazo eh uff la cámara libre aquí no sé si me despista más que me ayuda vale así está bien qué pasa tío todo bien por ahí a ver vamos a mirar antes de que pasen los 30 segundos y que no podamos recogerlo sí va bien porque aunque esté un poco adelantado quiero hacerlo que vaya girando para allá porque si no va a ser eterno este rollo y un huevo a mí y es ascendente de los que dan un 15 por ciento sí señor vale dónde queda el pozo por ahí uff tío otro huevo jesus madre mía otro huevo habéis dicho que los recoja pero es que son demasiados gente no sé cuáles son los que dan los chivis y estos son los otros creo que los otros tío tío eh no puedo hablar contigo márchate por ahí to cagao eso márchate to cagao vale no te me pongas chulo eh no te metas con negado chaval porque es la que te sabes la que te espera ya qué pasa con esto vale vamos a ir cerrando a ver vamos a ir cerrando ya me quedan unas siete puertas espero llegar hasta allí uff es que aquí ya empieza a picar para abajo ya no me mola eh voy a seguir por el otro lado mejor vale seguimos por el otro lado porque lo que me interesa más es cerrar el pozo y así a saberlo madre mía pero cuántos huevacos los de estos hay aquí qué pasa tú orejas el evento ha tenido que terminar pero siempre que hay un evento hasta que no se mueren las criaturas del evento siguen habiendo criaturas del evento no hacen spam nuevas pero las que las que siguen vivas pues ahí siguen vale esto me valdrá así lo voy a poner y lo miro rápidamente si me va a quedar perfecto porque quiero que quede en la esquina ahora me falta ver si está pegado ostras no te creas que me ha gustado eh no quiero que se mire los experimentos que hago con los dinos ahí a ver déjame recogerla no demueler ni se te ocurra no demuelas chaval si demueles ahí me da un infarto porque farmear estas puertas es una locura y más si no tienes buenos dinos de farmeo bueno quitando el dodicurus es ven que es es dios me habéis dicho que por el evento que había yo que sé por tres o algo así aún así se ha acabado el evento hoy es 29 creo que estuve farmeando ayer el 28 y farmea una locura eh pero una locura yo creo que mucho más que en the island eh vale como va jo tío 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 esta vez lo voy a hacer bien eh palabrita del niño jesús sé que alguien me dijo que con la cámara libre pero es que con la cámara libre no puedes girar y como quiero meterlo un poquito más y también me dijisteis que con cimientos de valla efectivamente con cimientos de valla se puede pero es que yo quiero montarlos un poquito entonces no sé si me conviene a ver tío es que no no hace snap ahí pero está snapeando bien serán por los cactus seguramente no que están molestando muchísimo si era por los cactus eh porque ahora me lo deja meter dentro vale ahora ha quedado niquelao perfecto si era por los cactus eh de hecho no sé si quitar esta piedra de aquí lo que pasa que va a hacer spawn otra vez bueno lo voy a quitar todo esto vale y está así no a ver cómo queda eso quedó a rente o sea que guay y esto quedó muy angulado es que no quiero abrirme hacia acá uff está la piedra ahí quedó muy angulado quedó un poquillo de más eh pero bueno me conformaré así porque es que no me apetece farmear más puertas vale y está ir cerrando ya a ver si 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 se ha quedado niquelada si voy a necesitar otra puerta allí oh no tío es que empieza es que esto va por la cuesta va a ser un mojón esto aquí eh tendré que poner cimientos quizás debajo si cuando hay roca se vuelve loquísimo aguanta hermano algo así es que me va a quedar en el aire lo voy a girar eh no quiero que quede en el aire va a quedar con chepa la base a ver buah es que esto queda fatal voy a ver si luego me deja poner un un cimiento ni que sea para sellarlo y esto lo voy a quitar es que esto aquí tiene como una especie de bajadita natural pero me fastidia un montón eso ahí eh bueno con la coña estoy cogiendo un montón de paja que necesitaba creo que era más worth it darle con el pico de hierro este con el de metal que con el morelatops eh me empeciné con el morelatops uy ya no tengo tengo que ir a buscar más puertas creo que me quedan tres o así que tal señor ronquidos todo bien estás ahí patrullando te voy a poner en wandering para que aniquiles a todo el que se acerque tres me quedan si tenía siete en total a no no me quedan cinco aún vale 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 si es que tenía cinco más vale vale tenía tres más perdón o dos más vale todo bien por aquí bueno por lo menos parece que la otra puerta engancha ahí vale ha quedado buf está quedando muy irregular no me gusta del todo pero mira está ya prácticamente con esta empezamos a cerrar eh queda un poco un perímetro un poco tú qué haces aquí 72 oye pues igual eres mi colega eh aunque es que el dodicurus está tan cheto que no merece la pena matarse a mear este señor y sin quible paso eh lo dejamos por aquí encerrado aunque si encierras a una criatura y se pasa muchos días del juego vale eso ha quedado perfecto hace acaba de spawneando eh tú que eres el que te pegue antes quieres otra no quieres otra sí sí tú quieres que te zurre otra vez no has aprendido nada amigo me van a sobrar dos puertas eh no una una me va a sobrar una hombre como dos bueno a ver le voy a dar un poquito ahora por aquí abrir un poco el ángulo no voy a hacer así a ver voy a ponerla tiene que quedar ganándole un poco de espacio aquí no veo no veo es que está ya está en el aire tío no me mola nada bobo bobo no 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 recoge recoge te digo tío ahí perfecto qué maravilla cuando pusieron el tlc este de poder recoger las historias eh el structure plus creo que era vale está muy encastrado aún y ahora ostras tío no es que tiene que tener más ángulo porque si no me van a quedar las puertas fatal no he medido muy bien la verdad cómo ha quedado ahí vale aquí ha quedado bastante bien puedo poner una puerta aquí sí aunque se monten los marcos me da igual mira perfecto no no pero por allí no shit no veo son demasiado grandes bueno lo que voy a hacer es así y esta no sé si me va a dejar recogerla pero como me sobraba una buf esto me duele en el alma pero tenemos que hacerlo bueno estoy todo sobrecargado chaval mira tú la de piedra que saqué vale lo tiro todo un segundo pero eso no lo no lo desperdicio ni de coña a ver vale ahora está una adentro una adentro es que quiero que me deje cerrar bien las puertas porque si no ya ves tú que invento así como ha quedado esto bien y esto vale ha quedado bastante bien ha quedado bastante bastante bien pilla un poco de esto what no tanto no vale tengo dos minutos para esto pero lo que voy a hacer va a ser poner las puertas y así aligeraremos muchísimo peso yo creo eh vale voy poniendo las puertas que es un segundo así así esta como ha quedado tengo que probar a poner cimientos eh quiero sellarlo todo esta what ahí uff pues si que no me deja que no me la dejaba poner eh a ver ahí también tengo que volver rápido que quiero coger ese material que he dejado ahí eh he desperdiciado la mitad creo pero bueno vale son dos minutos eh creo que llevamos menos venga vamos buah ahí queda un agujeroncio aquí hay pego max tags creo que si uff que si se me cuelan por ahí me pueden liar una buena va tendré que intentar sellarlo aunque bueno siempre digo lo mismo esto es host local aquí tampoco hay mucho problema vale me sobra una y voy a recoger aquello todo oh tío esto ya es un sitio donde vivir eh aquí queda un poco raro eh no me gusta del todo claro y digo yo las tuberías bueno las tuberías no tienen colisión atraviesan las puertas pero es un poco chapucero eh no se si intentar pasarlas por arriba por dejarlo un poco más la tubería digo por dejarlo un poco más arrombado que me muevo ya tío what vale pues ahora vengo vale pues ya está todo aquí me lo he traído todo no me entra uff tengo tantísima mierda y ese señor ese señor tiene que tiene que morirse porque me va a estar molestando mi base no se si tamearlo para que quiero otro modo si es una hembra igual la tameo por qué no ponéis huevos no te gusta morel mora esto no es normal alguien me dijo que si eran mamíferos pero no donde está mi anquilo ah esta aquí la tengo aquí pero no son mamíferos eh perdón no son si no son mamíferos el el anquilo es ovíparo y el el este también tiene que poner huevos no ponen huevos no ponen un maldito huevo y está enamorada a ver tú que eres es un macho sorry vamos a pillar al dientes de sable porque tiene mucho nivel y le vamos a dar un palizón a este señor que yo no puedo estar en mi casa tranquilamente oyendo ruidos todo el rato hola tío sorry es por el bien de la humanidad y de mis orejas ven aquí no tiene tío me está pegando el Dodicurus me está pegando el Dodicurus me está pegando gente pero si yo no te hice nada a ti de que vas tú quieres morir también o que que me gustan los Dodicurus pero como me molestes a ver dios sorry sorry me gustan los Dodicurus pero no me gusta que abusen de mi confianza en mi casa vienes a mi casa el día de la moda de mi hija a pedirme que bate por dinero venga dios que duro es se ha hecho bola eh que ya no eres tan gallote eh ya no eres tan gallo eh pues la vas a palmar igual colega dale ahí dale ahí venga como se llamaba mi dientes de sable ya no me acuerdo dientes de sable vale no no que yo le iba a poner Nikita no le he puesto Nikita oh Nikita tío sorry ven de ni como se las gasta Nikita lo ha mandado volando cómetelo ahí nada come Nikita come pues tengo que ponerle nombre Nikita ya ya se ha cobrado su primera víctima sabes es fiera fiera ahí está Nikita muy bien Nikita oh Nikita es buena montura es nivel 93 y tiene niveles por subir pues quizás me vaya a dar un voltio con Nikita vale vamos a coger ahora las tuberías y a ver cuantas tengo si no la tubería la de piedra aquí en PV tengo de estas vale quiero hacer el extractor la inclinada eh tengo un compostero también si esto lo saque de un loot y huertos pequeños la inclinada tengo la intersección el recto y me falta el recto y me falta no debería hacerme gracia eso y me falta eh que más si la que extrae que no recuerdo como se llama mira aquí las tenemos esta como se llama succión vale una de succión por favor y esto porque no lo puedo hacer porque pide madera la regaderita esta pues eso tenemos que hacernos dame regaderita vale y cual es el nuevo esta la flexible ojo que esto es super importante voy a hacer unas cuantas bueno nos llevamos bien de piedra vamos a ir hasta allí cuanto peso tengo vale tengo peso voy a llevar más piedra porque así yo la voy crafteando y vamos tirando una cañería que va a ser eterna pero la otra vez hice una cañería cortísima y casi no hice fontanería no hice grifos esta vez aquí en Scorched ya lo dije en The Island quiero ir haciendo cosas pues que no había hecho la otra serie o sea que vamos a hacer cosillas así como voy de peso va muy en la llama si tal le quito la carne y eso y se la ponemos a otro o lo mejor la guardo aquí necesitamos comederos también importante vale ya está todo eso ahora nos vamos a pillar a Nikita Nikita donde estás aquí Nikita nivel 93 es que subirle a un dientes de sable a peso me parece un atraso la verdad quizás ataque hasta 1000 y daño tiene poco eh tiene bastante nivel pero no es especialmente agraciada la pobre bueno es bastante fiera bastante rápida y para nosotros nos viene bastante bastante guay venga deja de celebrar y arranca ya como me molesta que los dinos hagan eso tomo lones ahí en Henry eh guau voy lentísimo claro por el peso bueno no no da igual así vamos admirando el paisaje venga abre 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 cierra cierra y sal no si 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 señor que hay por aquí más Dodikurus una King Kardashian canguros por doquier y el agua creo que estaba pasando Saloma vale o sea que tendríamos que empezar a tirar cañería para ahí la tubería flexible está genial es súper útil eh salta casi no salto eh vale 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 tranquilo tranquilo ostras estoy pensando mira un raptor uuuh vamos a tener pelea de gallos mira mira va a venir todo enfadado uy 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 que te pego leche pero de que vas tío 15 me hace eh pues ya me hace daño para ser una mierda un raptor bueno era un raptor de nivel 76 muy bien Nikita muy bien te ganaste el pan hoy le voy a dar a salud y estaba pensando que debería coger la polilla porque realmente si quiero poner la cañería por arriba no vamos a poder a ver donde es el punto más cercano de agua uff te vas a dar una torta Nikita va muy bien muy bien creo que es ahí abajo tenemos un luz dorado ahí si 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 la verdad que Scorched me gusta por esto porque al lado de mi base salen luz dorados y rojos incluso y eso es un alegrón eso no me pasaban de Iceland y por eso en el vídeo que hice de los mejores sitios de The Iceland para tener tu base no puse el mío por precisamente por esto mira de un pozo una tienda de campaña un molino o 70 kilos yo no puedo llevar esto tú y ahora que hago y ahora que hago yo ay mi madre pues me duele en el alma pero voy a tirar la piedra y la madera vale vale es que nos ha dado un pozo madre mía Nikita madre mía Nikita ni pone ni deja de hacer uff a ver le voy a dar que me siga a ver es que el loot ese merece mucho la pena ¿vienes? si y el dodo este es de evento tío no podemos tamear dodos necesito dodos el dodo es una criatura la más importante de Ark a ver ven Nikita es súper rápido el dientes de sable iba súper lento porque estaba muy cargado pero es una montura súper súper útil estoy viendo el loot morado ese ya tengo tentaciones pero paso porque además aquí en Scorch te dan un pozo que pesa 70 kilos me refiero si ya las monturas no el pozo pesa 45 y la la tienda de campaña 24 más la montura 20 la locura es un listro un tech parasaurio interesante también bueno le vamos a beber al culo de Kim Kardashian que ojos tiene chaval beber agua ah se le puede ver por delante ay se asusta toda hombre no me extraña que te laman el culo y te quiten ahí todo el agua que llevas dentro debe ser un poco perturbador la verdad ven Nikita vamos está guapo Nikita nivel 100 ha llegado a nivel 100 vale pero la vamos a dejar porque como digo vamos a necesitar para las cañerías vamos a necesitar ir bien por arriba porque me gustaría subir hasta arriba no me he fijado ni de que era la montura con la emoción de mantis de mantis bueno es tan baleante que es muy mala y esto que es combustible para lanzallamas ya ves todo guapo guárdate uno que me ha dado dos o tenía dos o ah no lo que pesaba 70 kilos era esto la turbina eólica vale me llevo un stack de piedra y ya porque la polilla no puede no puede ni de coña con todo esto a ver uff vale la llamada pobre Lily vale ahora si con la polilla si que podemos irnos voy a intentar ya que tenemos la polilla irlo más en diagonal hacia el agua posible a ver si hay agua por aquí porque el río está bastante es extraño porque está bastante caudaloso más abajo pero luego tiene como una parte seca es un tanto particular es un río un poco guadiana que viene y se va mira ahí lo tenemos bastante ves esa parte de allí como que está bastante caudalosa pero aquí ya está hecha una mierda otra vez es un poco raro más que un río esto es una charca yo supongo que de aquí yo puedo sacar todo el agua que me dé la gana vale vamos a ponerlo primero a ver si nadie viene a molestar porque es que la polilla como no le cague sus pedos mágicos no se que le va a hacer vale ponemos esta tubería y ahora ponemos inclinadas para ir hacia arriba son estas si mírala ahí va para arriba y tendré que poner varias me gustaría poner bastantes inclinadas sí vale me voy a craftear unas cuantas porque como digo no quiero que atraviese la puerta bueno no espérate lo que voy a hacer es que vaya luego por el suelo pero no porque el suelo es es que queda muy feo una tubería por arriba a ver lo voy a intentar voy a hacer inclinadas vale voy a hacer 5 de estas será por piedra cuánto piden 10 son baratas y vamos tirando no voy a ver nada vale ahí está está bien está bien perfecto perfecto vamos a mirar con la polilla ya quién eres eres un un oviraptor es que no se pueden tamear los del evento que troleo no mola nada eso te lo pones ahí tío ah shit justo me lo soltó vale vuela vuela despacio bonita bonita lilita vale hago así y como ya tengo seleccionado el rollo pues lo autocraftea hipo tengo que subir más arriba ya ves vale otra vez craftealo ay ay no si perfecto y otra vamos 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 es como el tiro al blanco esto tienes que pasar y ya está vale pues ahora voy a usar las las que son más nuevas las que no había al principio las que son como las llaman flexibles estas porque las flexibles me permiten a ver si lilin no se mueve mucho porque si no va a ser una pesadilla poner esto vale no 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 y yo diciendo si no ostras chaval ostras pedrín que hago yo ahora de mi vida quédate quieta vale voy a intentar subir aquí y ponerla recta a ver gg vale mejor ha quedado esa mierda ahí pero no pasa nada voy a seguir poniendo rectas y luego cuando estemos en el suelo ponemos las torcidas bueno las inclinadas estas no pero como se puede ser tan troll están azules con lo cual está bien está quedando como el culo pero está bien vale seguimos así tenemos que apurarnos porque henry está haciendo un ruido raro y eso significa que viene algo chungo ese vale perfecto más y ahora inclinada no no para arriba es sí 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 henry tranquilo tío te escucho te escucho como furrorreas tú no te preocupes a ver para allá y ahora para acá y ahora para acá sí es mejor esto mejor que las inclinadas poner de estas porque son muy cortas las otras te permiten más movilidad pero son muy cortas ya va henry ya va dile que espere la tormenta hombre no te pongas pesado tío vale ponemos así así hacia dónde está mi base tengo que girar para allá creo ¿no? a ver vamos a coger a Lilith para ver una vista panorámica algo así sí bueno vamos en verdad vamos bien porque es en ese ángulo yo creo ostras ostras la freidora no tío no la freidora no como que underground chaval vale pues vamos a ir a la base a craftear huertos a ir crafteando la freidora chaval y esto que me hace por cierto porque yo tampoco veo que me esté haciendo nada especialmente lesivo ¿no? venga negado deja de quejarte a ver que pasa vamos a seguir trabajando entiendo que el agua bajará toda pastilla o que me dará un mareo o algo así no sé yo voy a seguir trabajando y en cuanto le dé algo chungo nos piramos ¿eh gente? pero está claro que la freidora esta no puede ser buena porque el icono a ver que pone de curiosidad super hit super calor vale 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 no sé que no sea la araña frita ¿no? digo yo los monstruos me atacan y todos los dinos malos con este con este calor ¿no marchan para casa? yo voy a seguir dándole ¿vale? entiendo que el agua empezará a reventarnos ahora mismo sube para arriba pues no vas a subir para abajo dale más dale más Lilith Ben no te quiero tener lejos de mi vista te vas a convertir en polilla frita Lilith si si el agua baja pero ya ves tú me pego un lingotazo de agua y a mi plin y subiremos más si tenemos que subir más un breve negado vale me mete un tragazo de agua uff que relajón negado si señor y esto que es recto no inclinado inclinado e inclinado vale y ahora recto no veo un carajo no necesito más inclinadas ¿puedo hacerla? no no tengo piedra vale vamos a recoger piedra y me hago un montón de rectas inclinadas ostras estoy yendo en esta dirección a ver voy a seguir el hipotético recorrido del tubo por aquí tendría que subir esta montaña bueno está complicado pero lo vamos a hacer tengo ganas de hacer super tubería es que la otra vez en The Island fue muy fácil y casi no lo usé me está bajando la salud vale eso sí que eso sí que ya no mola tanto no la palmarán mis dinos no bueno ahí os quedáis campeones yo me meto para dentro oye 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 que mierda es esta pero que el super hit ciérrame la puerta no que mi base no funciona tío ¿por qué? ¿me está bajando la salud? sí ah muy bien tío o sea la tienda de campaña gente oa de momento a ver si me curro así y ahora me dice super el hit stroke tío pero si estoy dentro de mi base loco aléjate de la puerta no no ahora me está no me subió me subió por la carne bueno tío pues si veo que tal planto la tienda de campaña de hecho la tienda de campaña creo que se puede recoger con lo cual la vamos a ir plantando ¿dónde la guarde? vale aquí está voy a poner la tienda de campaña afuera creo que se puede recoger no estoy seguro la ponemos tal que así vale me meto a ver cierra anda cierra oye ah me pone como un rollo un icono de aislamiento aumentado si macho pero yo no veo que se me quite eso el hit stroke tampoco lo tengo en 4% un 5 pero tío pero pero como me curo tío de esta freidora que no pasa nada tío me decía ponte a cubierto o algo así yo que sé pues mira si no funciona la tienda de campaña me voy a curar a lo bestia y ya está vamos a llenar la cantimplora ¿bebemos agua? no, no bebemos agua bueno sí ¿por qué no vamos a beber agua? metelo aquí perfecto bébetela es que es que entonces no entiendo porque la base de adobe que es solo para el hit stroke tengo que tener otro material no entiendo lo de la freidora esta vamos a tener que no sé que curarnos así comiendo es que apenas me sube la vida o para esto hola palmo estoy muerto ¿cuánto falta para que salga de noche? es la una del mediodía madre del señor ¿qué me falta? el casco ¿no? sí, el casco no es el de la armadura esta mira ahora me dice que no tengo calor pero tengo el super hit y el hit stroke está al 7% vale tío vale, vale, vale y esto bajará ya ¿no? 6 sí, sí, sí bueno nos libramos gente nos libramos vale mientras me baja el hit stroke vamos a hacer los huertos grandes tengo huertos pequeños pero me da una pereza tremenda ponerlos pequeños haremos los grandes da bastante experiencia pero yo ya con el nivel que tengo ya me da igual la verdad este es fibra, madera, paja y piedra son caros ¿cuántos quiero hacer? la otra vez tenía un montón pero no creo que necesite tantos yo creo que con 6 o sea 500 ya no me entra nada más oh tío y que era lo otro fibra no, 60 24 240 no tío no puedes llevar ni un poco de fibra que tirillas eres negado vale ahora 5 y que me limita quiero 6 porque sean bueno pares y poder o 9 bueno voy a hacer 6 y me dejo de chorradas me falta fibra y madera vale perfecto ahí iría el último y voy a recoger que metí las tuberías estas vale perfecto los voy a dejar en este armario de la esquina aún no he ordenado todo pero es para que no me pesen ni nada vale y la piedra me la llevo en cantidades industriales tal que así 200 más para hacer tuberías a ver acabamos esto y hacemos el huerto el huerto me gustaría que estuviera lo pongo a distancia a tierra mmm si lo voy a poner en la tierra porque sea diferente de la otra vez la otra vez estaba en el tejado y así cambiamos un poco el diseño quizás el tejado me gustaría que fuera una terraza así donde tomar el sol y que negado verané así se ponga morenito ahí para que le guste a las chatis ahí para que negada cuando lo vuelva a ver en The Island se enamore otra vez de él como si fuera uno de esos de fitness ahí que se ponen to morenos hasta el cuello y hay to mazaos ahí bueno mazaos siempre estuvo pero también negada que no venga con exigencias que está con un dios que negado ascendió vale ponemos esta ponemos otra más y ahora empezamos con las rectas que ya lo tenía no tiene que ser más arriba no te creo como odio cuando pasa eso ahora sí vale 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 es que este pool mira que desastre está quedando bueno bueno está quedando todo chula vale entonces desde aquí vamos a tomar tierra y juntar un poco de estamina vale 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 perfecto muy bien sí señor GG nice very well Manuel vale y ahora tenemos que subir eso vale no 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 para arriba subir es para arriba negado parezco coco en barrio sésamo esto es arriba esto es abajo what ese árbol ahí va a ser un dolor de lo que viene siendo gonadas ay 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 vale bien que pa no Henry tío no me fastidies que viene otra mierda de esas porque tan seguido hoy que troleada es esta ah ya lo tenía vale no tío recogida permitida me dice si ya ves tú como lo recojo yo eso vale vamos para allá me he dado cuenta que tengo a la liris muerta de hambre es que no le he dado de comer desde básicamente nunca porque no recuerdo ni que come el bicho este maravilloso vale la piedra estamos ahí ya estamos cerca ya estamos cerca podría poner escaleras y hacerlo quitarle también esos restos quizás algún día o nunca vale yo creo que a partir de aquí van a ir rectas ya vale si señor si señor si señor vale posate aquí chica vale lo vamos a hacer hasta allí y luego va a ir así vale luego haremos una una línea recta hacia el otro lado vale vale oh si si así si si sigue a esta velocidad constante no te pares polilla no te pares y no vayas tan rápido vale 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 es mejor que esté cargada porque así va más lento eh me mola el rollo así au 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 mierda tengo que dar la vuelta tío siempre me maravilla de arc como una criatura te parece súper lenta y cuando tienes que colocar algo de encima de ella te parece que se mueve muchísimo ahí se ve la tubería infinita espero por cierto que que esté bien conectada y de agua porque si no me voy a quedar me voy a quedar y me voy a cagar en todo va a ser maravilloso a ver se ve hasta triple chaval wey que ha pasado la ha renderizado justo en mi cara vamos 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 si señor si señor si señor si señor si señor está negado como diciendo buah cuando trabajo chaval buf buf yo me quiero ir para casa a charme la siesta ya a ver cuando se lo cuenta negada de ser un dios a ponerme aquí a trabajar al sol vale pues a partir de aquí si queremos torcer tendremos que usar las flexibles creo si no hacemos un codo y ya está voy a usar uno de los de los múltiples de estos y a tomar por saco porque como no funcione lo otro me da mamago de infarto eh pero esto se va a ir a china sabes ya ves tío what vale lo voy a seguir por aquí creo eh porque ese codo que he hecho ahí no me convence nada se va a ir a china si señor si señor si señor si señor muy bien hecho negado un trabajo de ñapa profesional y ahora no sé si poner inclinada o codo de este creo que me acabo de arrepentir fuertemente de que venga por arriba o sea que cambio de planes total gente mira lo rápido que lo arreglo yo esto ahora para abajo y ahora más para abajo y ahora te vas más para abajo pero para allí y ahora te vienes más para acá y torcido sabes porque al final desde un volador es una locura esto dime que sale agua eh porque me da me da un infarto vale perfecto y esto no tiene colisión con lo cual tú que frénate ahí podremos cerrar las puertas perfectamente vale y esta mierda no funciona maravilloso no soy capaz de que eche agua genial pues las de electricidad funcionan genial pero esto no sé cómo se hace ah creo que hay que darle a refresh connections a ver a ver me dejas enchufar así ahora algo no Dios es que no se le puede poner nada a esto para que quiera una tubería que no conecta con nada vale le voy a poner una mierda de esas ahí y yo que sé a ver tú que vas para abajo o que perfecto me parece buena idea amigo vale gente pues la he metido por que desastre que desastre ha quedado ha entrado por aquí la tubería vente lili y ha atravesado justo lo que no quería pues al final lo he hecho porque ya estaba harto de las tuberías flexibles esas la he metido por aquí aquí la tenemos toda torcida un desastre vamos a ver si funciona el grifo ni que sea bueno voy a poner una vertical para que baje un poco ahí está y un grifo aquí puedo poner tenemos agua tenemos agua forever and ever si señor que feliz soy madre mía lo que me ha costado chaval dios vale pues ya que tenemos esta zonita así aquí vamos a intentar poner los cultivos por aquí voy a traer los huertos grandes y plantamos algo no voy a hacer efecto invernadero ni nada como había hecho en la otra serie porque al final producías una locura y tampoco creo que necesites tanto en un principio si pero luego pues ya no tanto así que vamos a hacer así mira 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 que top este le va a caer encima le voy a poner uno para que le caiga uno encima cada uno y este va a venir hacia aquí ponlo así vale y este aquí así y luego estos dos estos tres aquí más o menos que no quede hueco perfecto vale queda tomolol a ver que pone en irrigación 600 600 600 0 600 mira este no llega vale pero llega a los otros solo manda para ahí tú fitipaldi pero que demonios le voy a dar una última oportunidad a los tubos de mierda a estos porque los eléctricos es tanto guays pero esto no se porque no me hace lo que yo quiero vale ahí tienes uno traslo más para acá y ahora le puedo poner un grifo hasta mugre porque cuéntamelo refresh tampoco vale pongo ese ahí y ahora le vamos dando con estos así y este para abajo y le pongo otro grifo de este lado tú guapo sí señor bueno 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 y regado y regado y regado vale vale muy torcido todo y un poco desastre lo de fuera porque no he entendido bien cómo funcionan he usado varias veces ya los eléctricos pero los flexibles aquí en riego no tengo ni idea de cómo funcionan vale lo único que nos falta son semillas vale qué le pasa a este hombre a ver qué lleva mira semillas esto qué era no esto no me interesa mira aquí tenemos limón quiero limón quiero maíz quiero esas cosas mira maíz perfecto 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 vale pues tenemos limón zanahoria patata y maíz tenemos ya todas las semillas perfecto lo que pasa es que me faltarían dos huertos más vamos a poner los pequeños porque quiero tener pares aunque si hacemos los pequeños sí es que tenemos dos bueno van a ir dos pequeños y ya está tienen que ir cerca de esto porque seguro que le llega la irrigación desde aquí uno aquí perfecto y otro aquí mira los pequeños si tenemos otros dos podríamos poner lo mismo vale 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 aquí vamos a poner uno de maíz otro de maíz y aquí limón el limón es bastante importante porque creo que se hacía el focal chílico no recuerdo que era pero recuerdo que siempre me hacía falta ahí está limón otro de limón y ahora patatas y zanahorias patatas ahí patatas ahí y zanahorias solo tengo una pero da igual porque saldrá vale y zanahoria aquí no se puede en huerto grande en huerto pequeño oh shit no se puede pues vaya trolls no se puede zanahoria y eso pues nada de moler pues tres huertos grandes voy a hacer ya que estoy solo necesito dos para las zanahorias pero por simetría voy a hacer unos pocos más bueno uno más más bien más que unos pocos vale venga entonces hacemos tres vale un poco recto tío ahí y ahí un poco más perfectísimo vale creo que era porque era huerto pequeño es que yo había probado las narco berries en huerto pequeño efectivamente zanahoria sí no sabía pues curioso me parece curioso ponemos esta también y esta también así ya los llenamos todos y están todos irrigados al máximo 600 de 600 600 de 600 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 bla 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 perfecto todo guapo ahí a ras de suelo me ha molado podemos beber de aquí podemos tirar un grifo para adentro tomolón bueno gente pues ha costado pero al fin lo tenemos tenemos la base cerrada ya es nuestra tenemos agua aquí toda la que queramos tenemos huertos y con los huertos podremos tener verduras y frutas y añadiendole huevos podremos tener quibles y tamear como verdaderos pros eso sí si mis malditas criaturas ponen huevos bueno eso ya lo iremos viendo nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien adiós